Yo quisiera saber que yo te echo Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Dí que te echo, dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí Y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Marquín, marquín, vuelve, negra, linda, vuelve ¡Madre! Marquín, 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 vuelve, negra, linda, vuelve Yo te doy si tienes la razón Ven, 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 ven y dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Para guaranchar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Ay, sin tu tema de mi vida yo me muero Yo te doy si tienes la razón Ven, 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 ven para gozar Yo te doy si tienes la razón Oye, no, oye, no, como lo dices Más, más Más, 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 más Más, 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 más Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón Ven, ven, ven y gozar morena Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Ven, 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 ven Yo te doy si tienes la razón Y dices que estás arrepentida Y que quieres volver a ser como antes Si tuviera la fe Que me quitas de tú Soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar Sin volverte a besar La vida lo quiere así Oye, yo seguiré sin soñar Sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, seguiré sin soñar Seguiré, seguiré sin soñar Sin volverte a besar Amada, feta querida No pude vivir sin verte Y aunque estás arrepentida No quiero volver a verte más Seguiré, seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Soñando vives tú Soñando vivo yo Yo no quiero ilusionarme Con tu falso corazón Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Ay, 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 ay Ay, 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 ay awai, ay, 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 ay Seguiré sin soñar Sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Oye, oye mulata, la vida, la vida lo quiere así Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Aunque estás arrepentida, yo no quiero volver a verte más Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Mi nena es un poco tarde, para volver a empezar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Y si también me querías, porque como yo te fuiste ya Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' gente Mulata, mulata, la que va Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Me seguiré sin soñar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' gente Que yo sigo gozando por ahí nada más Que le pidioso que quiere verme En el piso, le doy noticia una vez más Que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme El destino Mi destino Lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar Que le pidioso no tendrá felicidad Con este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí ya te traigo prueba De lo poco que tú sabes Con este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso La envidia y la hipocresía Son de un pájaro a la gozada Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso Envidioso salta ya Déjate de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Porque este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso El nene del brum El nene del brum Salsa Re highlighting Lene del brum Los ru 콘� Cor wcześniej Le ditor Envid mush �� ¡Ay, ay, ay! ¡Mandamos un mensaje, rey! ¡Maitre va el mensaje! 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 Con dicha noticia que yo te traigo a ti Oye bien la noticia A mi nadie me conserga Oye bien la noticia Yo tengo la llave pa' gozar Oye bien la noticia Con dicha que yo te traigo Oye bien la noticia Si le pide afuera a ti Oye bien la noticia Envilloso, envilloso hasta para allá Oye bien la noticia Oye bien la noticia Que yo te pongo a bozar Oye bien la noticia 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 Yo te traigo pa' que lo escuche tú Oye bien la noticia No tengas complejo nena por el color de tu piel Tú eres mi negra querida Como tú no hay mujer Café con leche, mi negra Café con leche, café Café con leche, mi negra Café con leche, café Café con leche tú eres Café con leche es tu aroma Café con leche, mi negra Mira que eres sabrosona Café con leche, mi negra 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 El sabor no está en la piel El sabor está muy de duro Vinta se ve la manzana Pero es muy corta por dentro Café con leche, mi negra 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 Café con leche vinera, café con leche café Tú eres vinera querida, que el mundo lo ha de saber Café con leche vinera, café con leche café Hay que les encantan las rubias, pero a mí me vacila tu piel Café con leche vinera, café con leche café Yo tengo todo contigo y no sé qué voy a hacer Café con leche vinera, café con leche café Ya está bailando, eres un chisme, sé que rica es de esa mujer Café con leche vinera, café con leche café Y si yo te llevo a Francia, brincarán café, olé Oui, oui, merci ¡Oh! Eres vinera querida Café con leche, café Cómo me gusta tu color, mamá Cómo me gusta tu color, mamá Café con leche es tu aroma Café con leche café Mi negra, mi negra, mi negra, que sabrosona A la rubia te ve y se pone, se lo hace Como le encanta, como le gusta, como le atrean Como te estudia el color de tu piel Caballero, que sabrosa es la mujer, café con leche Querés mi café con leche, jugando peces y no sé qué hacer Querés mi café con leche, papá y tu mamá no beben de saber Querés mi café con leche, aquí yo estoy para decirte lo que te Querés mi café con leche, que a ti no te falta azúcar Querés mi café con leche, la ozona que el sabor está en tu piel Para que llores también, no lo que yo tengo que llorar Si piensas destruir mi pobre corazón Tienes el tiempo, lo destruiste ya Pero no olvides tú, que la pena que me dan Será un puñal para tu propio corazón Porque yo traté de enseñarte el buen camino Pero bien se ve la maldad de tu destino Si piensas destruir mi pobre corazón Si piensas destruir mi pobre corazón No te olvides de quien siembra dolor El día llegará que tu negra maldad Será un puñal para tu propio corazón El día llegará que tu negra maldad Será un puñal para tu propio corazón Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor Acuérdate que el último que se ríe siempre se ríe mejor Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor Oye, que lo capullo de alegría Que yo lo lloro, que yo lo lloro por ti Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor Que no, que no, que no, que no me vengas tocando a la puerta Mulata, mira, quemando al perro que me sale aquí Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor Lo más que me duele mi corazón Que cuanto más yo te quise Oye, te burlabas de mí Óyelo Mira, prepárate que viene tu dolor Así que recuerdas bien Que viene tu propio dolor Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor Así que recuerdas bien que viene tu propio dolor No, 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 no Yo te lo dije niin que viene tu propio dolor Que yo lo lloro, que yo lo lloro, que yo lo lloro por un amor Que viene tu propio dolor Pero que media espinalera yo estoy usando de lo mejor Que viene tu propio dolor Chor, como yo lloré, como yo lloré por ti Que viene tu propio dolor Pero que miras que negro que no huevo sabor Que viene tu propio dolor Música Adelante, adelante siempre voy Con el son que es mi bandera y mi estandarte Alma suprema del arte y música primavera Y conmigo, porque soy como yo soy Y no como nadie quiera y a mi manera Te doy lo que yo sé darte, sabrosura donde quiera Y así tú ves lo mucho que yo he durado Callando porque eres sabio Pero siempre entusiasmado con la magia del sol Adelante, adelante siempre voy Con el son que es mi bandera y mi estandarte Alma suprema del arte y música primavera Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, tuve que sigo adelante Con el son que es mi bandera y mi estandarte Adelante, tuve que sigo adelante No, 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 no te preocupes con mi Porque yo sigo parante y parante Adelante, tuve que sigo adelante La gente sabe lo que es bueno Y lo que es importante Adelante, tuve que sigo adelante Óyeme, óyeme Wilfredo, hombre Cuidado, que no te roben los guantes Sigue parante, chico ¡Más! Adelante, tuve que sigo adelante Siempre parante, siempre parante Y nunca pa' atrás Ni para coger impulso, cámara Adelante, tuve que sigo adelante Para la lengua venenosa Traemos salsa picante Adelante, tuve que sigo adelante A la gente nos engaña La venta sigue adelante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, siempre estamos Con la bandera en la mano, mi hermano ¡Siempre parante! Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, barretos Echa parante Miren que campeones de la salsa ¡Wuuh! Adelante, barretos Echa parante Adelante, barretos Echa parante Adelante, barretos Echa parante Adelante, barretos Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, barretos Con el son que es mi estandarte Adelante, tuve que sigo adelante Mi música primavera Alba suprema adelante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, siempre voy Porque yo soy, porque yo soy El que soy Música Adelante Adelante Ven, ven, ven Barretos Yo le dedico a Puerto Rico El swing de la nueva ola Tuve que sigo adelante Ven, ven, ven Barretos Te invita a gozar Bien le canto a Venezuela La tierra que está sabrosa Belén Ven, ven, ven Barretos Te invita a gozar Y para África Le brindo El ritmo que está sabroso Tuve Ven, ven, ven Barretos Te invita a gozar En el mar En el mar En el mar Ven, mi ritmo bueno te llama Para que pueda vacilar, mira con Juana Ven, 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 mi ritmo te llama Oye, mañana, mañana, por la mañana Te espero Juana y yo te tiro las malas ganas Ven, 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 mi ritmo te llama Ven, mi ritmo bueno para gozar Mi ritmo bueno para vacilar con Mariana Ven, 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 mi ritmo te llama Ven, 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 mi ritmo te llama Para vacilar Ven, ven, mi ritmo te llama Oye Ven, 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 ven Ven, 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 a mi ritmo te llamas Ven, 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 a mi ritmo te llamas Ven, 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 a mi ritmo te llamas Ven, 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 mi ritmo te llamas Rico, 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 mi ritmo está para gozar Mi ritmo te llama Eh, qué bueno, qué bueno va Mi ritmo te llama Ven y vele, ven y vele, ven y vele, ven y vele Mi ritmo te llama Eh, para gozar, mochilar Mi ritmo te llama Mi ritmo te llama Eh, mi bachata Mi ritmo te llama Eh, mi ritmo bueno te llama Mi ritmo te llama Ven, ven, ven Mi ritmo te llama Ven, ven, ven Mi ritmo te llama Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, este tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, este tumbao, tumbao africano Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo le dedico a todos los santos, este tumbao, tumbao africano Tengo a triunfar, dicen los santos Voy a triunfar con el espalda de la mano Yo le dedico a todos los santos Este tumbao, tumbao africano Tengo a triunfar, dicen los santos Voy a triunfar con el espalda de la mano Yo le dedico a todos los santos Este tumbao, tumbao africano Tengo a triunfar, dicen los santos Voy a triunfar con el espalda de la mano Yo le dedico a todos los santos Este tumbao, tumbao africano Tengo a triunfar, dicen los santos Voy a triunfar con el espalda de la mano Yo le dedico a todos los santos Este tumbao, tumbao africano Voy a triunfar con el espalda de la mano Voy a triunfar con el espalda de la mano Voy a triunfar con el espalda de la mano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te lo dije que yo vine a triunfar, venga mi gente que ahora vamos a gozar. Ahora sí, si estamos contentos, juntos de nuevo venimos violentos. Yo te lo dije que yo vine a triunfar, venga mi gente que ahora vamos a gozar. Yo le dedico a los santos, este es tu pavo africano, si no sabes no te metas que traigo la espada en la mano. Yo te lo dije que yo vine a triunfar, venga mi gente que ahora vamos a gozar. Muchas lenguas por ahí que se cansaban de hablar, que lo que ahora está pasando no se podía lograr. Yo te lo dije que yo vine a triunfar, venga mi gente que ahora vamos a gozar. Para toda esta mi gente, un saludo en especial, y espero que no se olvide, que lo ponemos a gozar. Para los santos vine a triunfar con la espada en la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!